Sol en su piel, boca sensual, cerca de mi Que no sentí, que en ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz, más que el amor No hay otra opción, ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita A sus brazos quisiera llegar, cuando te puedo escapas de mi Margarita, que abatí toda la vida Y dime cómo yo sabría, si esperando estás por mí Margarita, que abatí toda la vida Yo sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui de aquella y años después Tú con tu blog, fuera ilusión Entre la gente al buscarte un tucín, te apuntaba Te vi alejar y caminé Cuánto soñé, cuánto cambié Es increíble que estés frente a mí, mi muchachita De repente en su mano sentí A su casa yo entré Y allá entendí, entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Y que eras tú mi compañía De otra vida, de otra vida lo sé Mi Margarita Mi Margarita O acá estás de la monía Yo sé que no está esa niña La que nos une otra vez En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita Tari, 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 tari